Queremos agradecerles a todos y a todas por estar en este espacio, agradecerle a la facultad por brindarnos el espacio también. Mi nombre es Laura Soto, soy estudiante de ciencia política y economía. Nosotros somos una organización, una colectiva feminista que nace en la facultad de economía hace unos años y estamos organizando este espacio para discutir el género y el activismo estudiantil no sólo desde la Universidad de los Andes sino desde otros espacios con la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional con las agrupaciones épicas y economista. Antes que nada queremos presentar brevemente unos datos sobre participación femenina en la facultad de economía. Sabemos muy bien que la economía como disciplina es poco diversa, tenemos una participación muy baja de mujeres, más baja que en áreas como STEM. Esto es un patrón que no sólo se replica aquí en Colombia sino que se replica en Europa y en Estados Unidos. En la facultad hemos tenido un aumento de estudiantes mujeres, en este momento la distribución está entre 34 a 36% de las personas que participan se identifican como mujeres. Hasta este año no se habían recolectado datos sobre personas no binarias y esto es un trabajo que se viene haciendo y planea tomarse en cuenta desde el próximo año. Entonces pues la discusión tendrá una tonalidad binaria pero sabemos y reconocemos también esta diversidad. Graduados en la facultad también termina siendo un porcentaje muy similar, sin embargo hubo un momento en los noventas donde esta distribución había sido similar casi que 50-50 entre hombres y mujeres. Pero hay tres puntos que nos parecen muy importantes resaltar antes de comenzar la discusión. Sabemos que la falta de diversidad en la disciplina restringe los temas que tocamos. Sabemos que la economía ha venido expandiendo su tema de interés, su objeto de estudio. Incluir mujeres es muy beneficioso para la discusión. Y también sabemos que las políticas públicas se pueden beneficiar de una perspectiva femenina construida desde diferentes orillas. Teniendo en cuenta toda esta discusión y esta desigualdad estructural que hay en la disciplina queremos abrir la conversación. Primero cada uno de ustedes presentándose y comentándonos un poco de la perspectiva de la economía que tiene cada una de sus colectivas. Entonces si quieres hablar con ustedes, Juan Felipe. Hola, gracias. Mi nombre es Juan Felipe Gómez, estudio Ciencia Política y Economía y soy parte del grupo estudiantil MIA. Bueno, básicamente es importante saber que MIA se creó a partir de una clase que da una de las profesoras de la facultad que se llama María del Pilar y fue debido a las preocupaciones que se despertaron por parte de algunas estudiantes con respecto a la baja cantidad de clases en donde se tratan temas acerca del género y las problemáticas que conciernen a este. Entonces básicamente empezaba a darse una visión mucho más crítica sobre este espacio completamente masculinizado en el cual nos encontramos en las clases y realmente como la academia sigue perpetuando este tipo de no solo estereotipos sino de situaciones que se traducen también en problemáticas a futuro también en la sociedad. También ya una vez empezamos el trabajo desde MIA nos hemos dado cuenta por ejemplo que en las clases hay una muy baja literatura de autoras en economía. Siempre estamos repitiendo los mismos textos que sí, claramente tienen cierta hegemonía debido a la importancia que tienen autores importantes de la economía, pero hay trabajos muy importantes por parte de grandes economistas, mujeres, que nos están teniendo en cuenta y estos temas que se tratan en los trabajos de las mujeres también son visiones que le aportan al conocimiento como tal. Entonces eso también es otro de los trabajos que ha tratado de realizar MIA durante su funcionamiento. También nos hemos dado cuenta que hay una desproporcionada cantidad de profesores versus profesoras, sobre todo en los cursos principales y los cursos introductorios, lo cual es preocupante porque se repiten estas dinámicas de las cuales ustedes venía hablando previamente. Lo que hemos tratado de hacer es como cambiar este constante bombardeo de estereotipos y de estereotipos principalmente que generan, que se repliquen estos círculos viciosos en la academia y además de la academia en los círculos sociales en los que nos encontramos, sobre todo en este espacio universitario donde convivimos con tantas personas. La idea es generar un poco más de actividades que cambien estos pensamientos en los cuales la economía viene completamente como hegemonizada por los hombres. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es María Paula Moreno, estudiante de Economía de la Nacional y pues parte del grupo estudiantil Economista A. Va, pues entonces la pregunta era cómo comentar un poco cómo nace Economista A. Entonces, pues institucionalmente somos un grupo de estudio que está a cargo pues de docentes egresadas y estudiantes de pregrado de Economía. Nace muy similar, digamos, a Mía en el sentido de que se pregunta y empieza a, pues somos un grupo de mujeres estudiantes de la facultad que se empieza a repensar y a cuestionar un poco sobre las relaciones que hay en la facultad, en el tipo de, también de representaciones porque pues pasa muy similar y es que también hay una subrepresentación de las mujeres y de otros grupos diversos como los no binarios en la facultad. También, por supuesto, pues pensándose en cómo se está haciendo pedagogía desde la facultad de Ciencias Económicas, pues que como evidentemente está dominada por hombres, pues tiene unas dinámicas que siguen, pues esa hegemonía como ya lo mencionaba mi compañero. Y bueno, obviamente también intenta incluir y visibilizar la perspectiva de género y la economía feminista en el discurso económico que normalmente no se toma en cuenta dentro de los planes curriculares de las facultades de economía. Adicionalmente, a mí me gustaría comentar que Economista también se ha convertido para nosotras las integrantes también en un espacio, más allá de lo académico, en un espacio de acompañamiento entre nosotras y de apoyo y de reconocimiento de nuestra labor como economistas en la facultad. Y pues nada, buscamos también conversar y proponer nuevos espacios en donde nos sintamos mucho más incluidas y pues básicamente escuchar nuestras nuevas perspectivas de pensar la economía. Ya, básicamente. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Sofía Charri y yo soy del grupo EPICAS de la Universidad del Rosario. Entonces, también como un poco en la línea de lo que vienen contando, nuestro grupo, al igual que estos dos, se creó con el objetivo de contribuir al cierre de brechas de género, tanto dentro de nuestra facultad de economía como en la disciplina en general y en general dentro de la vida universitaria y la sociedad. Yo sí tengo que decir que para nosotras, Mía fue una gran inspiración. Al inicio éramos como tres estudiantes de pregrado que estábamos muy frustradas. Mi facultad de economía es, creo que, la que tiene las peores estadísticas de profesoras y de mujeres incluidas. En el pregrado somos como 50-50, pero en la planta docente son solamente tres profesoras, como de 40 profesores. Entonces, y esas han sido como las últimas dos contrataciones. Habíamos, cuando empezamos solamente teníamos una. Entonces, pues, obviamente nos veíamos muy solas y no nos encontrábamos dentro de la disciplina y era muy difícil para nosotras darnos cuenta de que de verdad existía este enfoque de la economía y el género. Entonces, ahí fue cuando vimos que nace Mía y un poco inspiradas en ustedes y con el apoyo de Egresadas, pues, decidimos también crear nuestro grupo. Nosotras, más allá de lo que han comentado mis dos compañeros, también nos hemos concentrado un poco en las violencias de género. Entonces, muchas veces en la facultad no se visibiliza o el simple hecho de que como que solo haya una profesora mujer, a nadie le parece que sea algo diferente. Sí, como algo que esté mal, que sea un problema o porque no hay escándalos de acoso, de, ay, el profesor se acostó por una nota o algo así. Entonces, dicen, no, o sea, por eso no hay problemas de género. Como un problema de género tiene que ver directamente con el profesor viejo verde del estereotipo y si no, ¿cuál es el problema? Como no lo veo por ahí. Entonces, nosotras sí nos hemos encargado de visibilizar todo esto de que no hay asignaturas, de las lecturas que en su mayoría son hegemónicamente escritas por hombres y que nunca incluyen textos ni voces de mujeres, el hecho de que no hay profesoras, de que no tenemos ninguna como figura a la cual aspirar, como ese role model tan importante que, pues, es para una. Y, pues, creo que es eso. Ya profundizando un poquito en el rol de cada una de las colectivas, que creo es que, aunque tienen historias muy similares, los enfoques son muy distintos, quisiéramos también discutir sobre su alcance y sus logros puntuales que han tenido desde el momento que empezaron las colectivas. Bueno, con MIA han habido varios cambios y varias acciones que se han tomado con respecto a las problemáticas que hemos venido encontrando. La primera de ellas podría mencionar abajo los maneles, que surgió como una contrapropuesta a esta problemática que estábamos observando de la cantidad de hombres que estaban habiendo en los paneles de temas importantes, también de economía, incluso en temas donde se hablaba sobre cosas, donde hay mujeres completamente capacitadas para el tema y realmente no estaban invitadas. Entonces, uno de los que se empezó a hacer es como el uso de las redes sociales para denunciar, básicamente, este tipo de situaciones y evitar que se siguieran reproduciendo este tipo de esquemas que son completamente machistas. Otra de las estrategias que hemos hecho desde MIA es hacer una base de datos que llamamos EconExpertas, con la intención de visibilizar muy buenas economistas que hay, no solo en los Andes, sino de otras universidades también y los trabajos que ellas han hecho. Porque desde MIA también nos hemos dado cuenta que este problema de visibilización no es tan leve como muchas veces lo perciben las personas y de hecho hay mucha literatura que muestra que esta falta de visibilidad a veces está atribuida a este pseudo-argumento o a este estereotipo de es que las mujeres no publican la misma cantidad que los hombres o es que no tienen los mismos rendimientos. Y todo lo contrario. De hecho, la literatura muestra que la mayoría de los trabajos donde hay al menos una colaboración con alguna autora tienen mejor calidad y además los trabajos que están hechos por parte de dos autoras superan la calidad de todos los demás trabajos que mencioné anteriormente. Esto que significa que realmente hay que romper con este tipo de estereotipos que hacen creer a las personas que hay una justificación científica una justificación real de por qué no hay tantas mujeres en la economía pero realmente no es por eso. Es porque estamos guiándonos por estereotipos y no por lo que realmente está pasando como factualmente en la producción de conocimiento. Hay muy buenos trabajos. Entonces desde MIA queremos también, como hemos querido mostrar esta problemática y estos deslices que ha tenido la academia con respecto a la visibilización de las mujeres. Y algo que es un poco más interno pero que también hemos considerado como una gran ganancia es, han aumentado los cursos con respecto a temas de género y además hay un semillero específicamente de género y economía que busca analizar cuáles son las metodologías que se están usando en los distintos trabajos con respecto al género para hacer críticas y para tratar de moverlos un poco más dentro de la comunidad. O sea, siento que eso sería básicamente lo que ha hecho MIA últimamente. Bueno, el trabajo que ha hecho Economista, hemos intentado construir algo que llamamos Academia Feminista, en donde hemos hecho talleres junto con el GIFTE que es el grupo de investigación de Historia del Pensamiento Económico que es de la Nacional junto con los Andes. Ahí hicimos una sesión de talleres, adicionalmente también hemos intentado en esta parte de la Academia Feminista publicaciones dentro de nuestra universidad en el periódico de la Nacional y también en otras revistas estudiantiles por ejemplo la revista Intercambio que tiene una participación masiva en los estudiantes de la facultad. Adicionalmente, pues ahorita en este momento estamos como intentando trabajar en la producción de un seminario pues que intenta como que nuestras egresadas y nuestras docentes que son de Economista postulen y visibilicen y muestren cuáles son parte de los trabajos investigativos que han llevado a cabo en estos últimos momentos y este año a inicio tuvimos la oportunidad que agradecemos mucho por parte de las egresadas de Economista A de hacer un curso de Economía y Feminismo en el marco de una materia que se llama Cátedra del Egresado en la Universidad Nacional. Sin embargo, por otra parte, como comentaba mi compañera aquí también nosotras nos preguntamos y nos preocupa el tema de cómo es la hegemonía dentro de las facultades y en ese sentido, pues en la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional hay en este momento un debate gigante porque se han presentado un montón de denuncias sobre violencias basadas en género y pues la facultad no tenía una mesa de género pues como que empezara a visibilizar y apoyar estos problemas que pasan y que muchas veces no se evidencian por lo mismo porque hay una hegemonía y porque nos da miedo y porque no nos sentimos seguras en esos espacios. Entonces, Economista A, sobre todo desde la parte de las integrantes de pregrado ha estado en el proceso de construcción de la mesa de género de la facultad que realmente es muy reciente, lleva menos de un mes y pues en esta mesa de género también participan otras colectivas feministas y digamos como parte de lo que está haciendo Economista A es hacer un manual de buenas prácticas en donde se les va a intentar dar a conocer a los profesores y profesoras de la planta docente que está en la universidad sobre cómo empezar a tratar temas de género dentro de las aulas y no solo fuera, porque dentro de las aulas también se evidencia problemas y brechas de género por lo mismo, la subrepresentación. Entonces, pues es eso básicamente y pues ya. Bueno, por nuestra parte nos hemos concentrado como en distintos ejes entonces el primero podría ser como este de las role models y traer más mujeres economistas a la facultad obviamente desde la contratación no ha sido como muy fácil convencer a la facultad de que contraten más mujeres pero como las estrategias que hemos tenido es entonces traerlas a conferencias, a seminarios o a mentorías personalizadas entonces aquí sí nos hemos apoyado un poco en las tres docentes que tenemos y ellas nos han ayudado a organizar justamente sesiones como personales de mentoría con mujeres que vienen a visitar por congresos o por cualquier tipo de cosa, entonces vienen a hablarnos, a contarnos de su experiencia y pues también a contarnos su experiencia como mujeres dentro de la disciplina para que pues sigamos avanzando dentro de la carrera que es economía que puede llegar a ser un campo muy hostil y pues más como dentro de la investigación. otra parte podría ser como una parte ya más activista nosotras somos fans de invadir el espacio público y dentro de la universidad hemos hecho como dos intervenciones puntualmente la primera fue un poco inspirada también en algo que pasó aquí en los Andes de como el difícil rol de ser mujer entonces en un pasillo como donde cursaba un montón de personas de la universidad lo llenamos de obstáculos relacionados como con las trabas que tenemos las mujeres para avanzar entonces la mayoría estaban relacionadas como con el trabajo del cuidado pero teníamos cosas que aludían como a los hechos de cristal y muchas frases de muchas cosas que nos dicen a nosotras como mujeres que al final nos terminan sí como reteniendo un poco y pues afectan también nuestra parte como psicológica y el segundo se llama el manifiesto del brasier y el solo cuco que es un taller de bordados sobre ropa interior femenina en la cual pues los mensajes que se bordan son justamente como esos sentimientos sobre las desigualdades o sobre las situaciones de acoso que han pasado personas escribían como sobre diferentes lideresas en mujeres que han sido asesinadas entonces ha sido una forma pues de visualizar diferentes problemáticas y era muy poderoso porque era en la mitad de la universidad ver un montón de cucos y brasieres colgados y todo el mundo era como ¿qué está pasando aquí? y lo llevamos también a un edificio que es el Yoki donde antes no se permitía el ingreso de mujeres entonces la historia de mi universidad, mi universidad lleva 360 y pico de años entonces antes ahí no podían ingresar las mujeres y ahora nosotras llevamos y colgamos cucos como con mensajes sobre violencia de género, sobre inclusión y pues ha sido como algo muy poderoso ¿qué más? en el término de curso de género nosotras si tuvimos como un retroceso súper grande porque nos quitaron el único curso de género que teníamos dentro de la facultad y hemos estado como pues peleando un montón eso además que ahora para los economistas todo el tema por lo menos del trabajo del cuidado de los sistemas de cuidado se ha vuelto un tema muy importante que debemos conocer entonces por ese lado hemos tenido como conversatorios del sistema distrital de cuidado con Natalia Moreno, con algunas personas como representantes pero sí como dentro de los sílabos ha sido muy difícil crear una batería e incluir también directamente a que la lectura principal sea la de las mujeres otra línea en la que nos hemos concentrado también es en datos pues como economistas nos encantan los datos siempre y pues comenzamos por la casa entonces sacando primero el número de mujeres pues dentro de la facultad y todas las cosas cuando hicimos estas revisiones de pensum como en las clases de historia la clase de historia general no tenía una sola lectura escrita por mujeres como ni siquiera de coautora ni una sola entonces nosotras sacamos estos datos a la luz y las mismas estudiantes de la asignatura al ver eso fueron y en plena clase le pelearon al profesor y eso hizo que el profesor pues incluyera dentro de sus sílabos algunas lecturas lo cual también pues consideramos como un logro y ahorita estamos trabajando en sacar no solamente datos para nuestra facultad sino para la universidad en general y pues eso es como lo que hemos estado haciendo pues cada colectiva claramente tiene un rol muy distinto en cómo aproxima el feminismo y eso es muy distintivo y para profundizar en el tema sí sería muy interesante que nos comenten un poquito sobre esa forma en la que conciben el feminismo mismo sobre todo por ejemplo en el caso de Economista que tienen una reflexión que trata de converger entre la teoría económica y el feminismo entonces si nos podrían explicar un poco dónde están las tensiones entre el feminismo y la economía al momento de ejercer la labor dentro de sus colectivas bueno las tensiones son bien claras en cuanto la economía que hemos venido manejando tradicional como ya lo mencionamos anteriormente es muy masculinizada y tiene casi que una jerarquización de los temas que son más importantes o que son menos importantes entonces en la cabeza de muchos y muchas economistas es posible pensar temas macroeconómicos en un primer lugar y economía del cuidado en un lugar menos importante o muchas veces se nos olvida que seguimos siendo una ciencia social y somos una ciencia social y esperemos que continuemos siendo una ciencia social por mucho tiempo y eso involucra pues tener acercamientos con respecto a los problemas del contexto en el cual nos encontramos y por eso siento que hay muchas tensiones porque muchas veces en los salones de clase los temas que se tocan no son sobre salud sexual y reproductiva no son sobre datos con respecto a diversidad en la sociedad y como nos aproximamos desde distintos enfoques económicos no lo son siempre es la misma repetición de una economía que es muy tradicional y que se supone que nos prepara para algo en la vida pero realmente es una forma de llenar unos estándares que están en el norte global y que realmente nos están permeando y siento que ahí está la tensión más grande en ese punto en el de realmente atacar estas problemáticas que estamos viviendo en la actualidad y por ejemplo lo que decías tú ahorita sobre cómo es posible que sigamos naturalizando el hecho de tener tan pocas profesoras en economía o tan pocas autoras sabiendo que hay tantas o sea retomo un poco lo que estaba diciendo previamente hay trabajos con una calidad muy buena de autoras hay muy buena producción lo que pasa es que están llegando a un techo donde por temas de no sé lo que publican los cinco mejores journals que hay en el mundo entonces hay unos estándares con los que se juzgan muy distintos cuando son papers producidos por mujeres que cuando son papers producidos por hombres entonces este tipo de problemáticas que vienen como tan estructurales hay que atacarlas y hay que atacarlas desde donde? desde los salones de clase donde se supone que le estamos enseñando a los estudiantes de economía qué es lo que tienen que salir a hacer al mundo y esperemos que no sea como reproducir esto esto mismo como economía que no tiene ningún tipo de ojo crítico con respecto a los temas importantes que los temas importantes son lo que estamos sufriendo actualmente en temas sociales sino que se concentra en temas tal vez un poco más abstractos un poco más teóricos un poco distintos con respecto a temas que no nos están rodeando bueno yo voy a ir por el mismo camino en el sentido de que la disciplina económica es muy homogénea en diferentes ámbitos pero pues uno de ellos evidentemente es el de la representación como lo hemos estado mencionando en mi universidad el 25% de las admitidas cada semestre son mujeres únicamente y pues son 12% solo las profesoras de planta son cuatro entonces evidentemente al transponer esto a la producción de conocimiento económico pues vemos también que esta su representación afecta a eso ¿por qué? porque las personas que están haciendo investigación a pesar de que a nosotros nos dicen que son objetivos no lo son ¿por qué? porque siempre vamos a estar desde un sitio de enunciación desde un contexto que nos dice y nos dan las ideas que nosotros tenemos que llegar a tener entonces en ese sentido si la mayoría de los que están haciendo producción de conocimiento económico son hombres y bueno también para hablar de interseccionalidad pues son hombres blancos de un estrato económico con unas características digamos como muy específicas pues va a afectar qué es lo que estamos haciendo en términos económicos qué es lo que estamos diciendo cuáles son los temas que nos interesa tratar por ejemplo ahorita hablabas de que no habían muchos datos sobre personas binarias en mi facultad ni siquiera se ha dado el tema no se ha dado la discusión porque no sabemos cuántas personas no binarias están en la facultad ni en la universidad ni siquiera entonces todo esto reproduce que la economía sea supremamente pues desigual en términos de qué es lo que estamos produciendo y pues ahí está obviamente la tensión con la economía pues obviamente me uno a lo que están diciendo los compañeros creo que también algo que nos ha ayudado un montón como el feminismo dentro de nuestro grupo es un poco a esto de la interseccionalidad entonces es a cuestionar no solamente bueno sí en la planta hay tres mujeres pero cuántos profesores afro tenemos no tenemos ninguno o dentro de la facultad de estudiantes interculturales de etnias o de diferentes pues sí como tampoco entonces nos ha ayudado un montón a también ser conscientes y tratar de concientizar al resto de la población estudiantil solamente pues sobre todas las desigualdades que estamos sufriendo y más porque como economistas nos dedicamos un montón a medir estas desigualdades entonces listo podemos meternos con pobreza y ser los mejores en pobreza pero tienes que tener en cuenta todas estas interseccionalidades que también se dan y pues que todo al final del día es para generar equidad y algo más allá también de pues claramente como estos temas grandes y gruesos las tensiones como con los micromachismos entonces parte de este ejercicio como de datos que hemos hecho es también para visualizar estas cosas y hay muchas como mujeres estudiantes de nuestra facultad que después de hacer una encuesta eran todas ven yo no me había dado cuenta que siempre hacía mis intervenciones como en duda o que al finalizar las afirmaciones de las clases si mis profesoras buscan como en el tono de voz esa validación de los estudiantes y los profesores no o que cuando estamos en grupos siempre termino yo tomando apuntes y no mis compañeros o yo soy la que hace las diapositivas porque entonces a mí me quedan más bonitas como que empiezan a caer en cuenta de todas estas cosas que son muy chiquitas pero pues al final del día van sumando o pues todo esto en los paneles que es como claro a las mujeres les hacen preguntas más duras y las interrumpen más veces y les preguntan más entonces van cayendo en cuenta de estas cosas y hasta los mismos profesores son como ay sí sabes yo no había caído en cuenta de que de pronto si estaba siendo mucho más riguroso con esta estudiante que con la presentación de estos otros entonces pues siento que ahí hay muchas tensiones con el feminismo que también se pueden tocar Yo quisiera comentar sobre una de las tensiones que creo que en mí existe y hemos empezado a discutir muy recientemente y es el hecho de no politizarse por privilegiar ciertos temas sobre todo es en la discusión de privilegiar lo académico y la discusión de ciertos temas académicos poniendo en un segundo plano discusiones coyunturales lo cual puede ser muy difícil es una elección de un feminismo que se aleja de lo político aunque eso también puede ser completamente controversial pero también es bueno reconocer estas diferencias porque ahí está en que nos vamos a concentrar como colectiva muy diferente de épicas mía tiende a privilegiar son las reflexiones institucionales que es lo que está pasando dentro del espacio y no por fuera de nuestro contexto y esto a veces puede ser muy complejo cuando nos encontramos en retos con otras desigualdades como grupo feminista muchas veces terminamos privilegiando una visión desde lo femenino aunque sabemos que hay perspectivas interseccionales que son importantes de resaltar y creo que esa es una de las distinciones de nuestro grupo con los otros grupos pero ya dejando ese paréntesis de lado queremos también entender desde sus colectivas cuáles han sido las propuestas para avanzar o cuáles perciben que son los pasos a seguir para dirimir esta brecha existente ya hemos tocado sobre algunos temas pero sería interesante que nos comenten sobre proyectos a futuro o otros pasos que crean que se pueden tomar desde y de afuera del aula yo creo que ahorita nuestra como el reto más importante que tenemos es el relevo generacional nuestro grupo se ha concentrado un montón en listo las que los creamos como desde chiquitas que hemos crecido en el grupo y las egresadas que estaban pero ahora ya ha llegado el punto en el que las estudiantes de pregrado que estamos ya somos de los últimos semestres y ha sido muy difícil como capturar la atención de justamente el relevo generacional de las chicas que están en primeros semestres siento que este es nuestro reto más grande yo recibo sugerencias pero pues como proyectos a futuro también principalmente es retomar este curso de género que nos quitaron y si es lo posible traer más a la facultad seguir haciendo como este programa de mentorías pero mucho más como individualizado como que cada una tenga su propia mentora nosotros tenemos una alianza que se me olvidó mencionar con poderosas que pues estudiantes del pregrado les ayudamos como a hacer el análisis de dato a esta fundación que trabaja en educación sexual a lo largo de las zonas pues de zonas como rurales del país principalmente pero a lo largo de todo el país entonces es como continuar fortaleciendo esta alianza y que aún más mujeres se puedan involucrar y tratar de generar alianzas con otros grupos pues para que este grupo sirva también como para crecer personalmente pero también profesionalmente y algo que nosotras habíamos hablado porque una de nuestras egresadas también ayuda a hacer una guía de buenas prácticas dentro de la historia económica como incluir el género dentro de la historia económica entonces era expandir justamente estas guías de buenas prácticas a la carrera en general Bueno, los retos de economista creo que están también muy relacionados con el tema de las generaciones porque como les comentaba economista pues está fundamentado en docentes en egresadas y en estudiantes de pregrado ¿qué pasa? que las personas que ya son ingresadas hay muchas y las docentes pues tienen unos conocimientos digamos sobre género y economía feminista mucho más amplios que los que tenemos nosotras pues que somos de pregrado entonces hay ahí como un primer reto y algo que estamos intentando trabajar mucho desde economista A y es como empezar a capacitar también a las estudiantes de pregrado en estos temas pues digamos como para tener mucho más terreno asimismo pues eso implica también pues unas dificultades y es que las egresadas y las docentes pues no tienen tanto tiempo disponible para nosotras y para el grupo estudiantil en ese sentido pues es difícil también ponernos de acuerdo sobre todo porque economista nació en el 2020 en medio de la pandemia entonces pues todo era virtual todo era mucho más sencillo para las reuniones y eso ha implicado pues dificultades para nosotras en este preciso momento entonces estamos trabajando como les mencionaba anteriormente en sacar unos seminarios un seminario de economista A en donde se hable de los temas y de las investigaciones que las egresadas y las docentes tienen en este momento otro reto importante para nosotras es que pues el 30 de septiembre o sea hace nada llegó a decanatura la segunda mujer decana de la facultad que es Juanita Villaveces y que fue fundadora de economista A que ya no hace parte de nosotros pero pues sigue digamos teniendo mucha importancia para el grupo y entonces en este momento para nosotros es muy importante empezar a trabajar y empezar a visibilizar aún más estos problemas que hemos estado mencionando acá para la facultad para que tomen una relevancia para que se empiece a dar el debate en estos espacios y pues contar con el apoyo de Juanita Villaveces que muchas veces nosotras como grupo colectiva y colectiva feminista no hemos tenido un apoyo fuerte de la institucionalidad eso es por parte de los retos y pues de lo que estamos intentando trabajar como les mencionaba también en la mesa de género las estudiantes de pregrado están haciendo un trabajo supremamente fuerte de construir algo desde cero de mirar como podemos apoyar a las víctimas y a las mujeres que sufren de violencias basadas en género en la facultad pues que eso es un camino amplio porque también pues hay que empezar a pensarse el no revictimizar a las personas en que cuáles van a ser los protocolos que vamos a tomar y cuál va a ser la postura de economista como grupo estudiantil que tiene ahí como un doble como un doble filo que es como grupo estudiantil y como colectiva feminista que vamos a ponderar o cómo vamos a poner una postura frente a la mesa de género y los protocolos bueno siendo que los retos los compartimos también en MIA también hemos tenido ese miedo de que vamos a hacer cuando las personas que fundaron MIA y que llevan más de meses trabajando no estén porque claramente a veces hacer como ese empalme no es tan fácil porque la carga académica muchas veces hace que las personas pierdan un poco el interés o prioricen sus clases sus parciales que tener una reunión a cualquier hora de la semana pero de todas formas aunque ese sea un reto también es como una de las cosas que más nos motiva a seguir como con ese momentum de continuar con las interacciones personales con las personas definitivamente lo que decías como de la pandemia es un reto muy difícil fue un reto muy difícil porque las personas realmente no tienen el mismo engagement en las cosas cuando tienen que ver un link un video o cuando realmente se ven con las personas o sea muy genuinamente teníamos miedo que no fuera a llegar nadie ahorita cuando eran las 3.57 habían máximo 8 personas y el hecho que hayan las suficientes para que este salón no se vea vacío es como un gran avance o sea estos retos que vamos avanzando de a poquitos de tener una mayor comunicación y un mejor engagement con las personas a nivel personal es realmente algo muy satisfactorio entonces siento que desde MIA hemos aprendido mucho de este tipo de situaciones porque hemos tenido eventos donde nos llegan dos personas o hemos tenido eventos donde llenamos salones entonces es como continuar con esa creación de espacios que muchas veces no se da en los espacios meramente académicos porque como lo dijimos anteriormente hay profesores que no están para nada interesados en generar un poco de conciencia en estos problemas pero para eso seguimos como grupo estudiantil y como colectivo porque no solamente no es nuestra responsabilidad educar a la sociedad pero ya que estamos viviendo una situación turbulenta donde el género sigue teniendo muchos problemas que nos conciernen y realmente no están siendo atacados como por las instituciones que existen pues nos estamos dando la tarea de continuar con eso entonces seguimos con la lucha de tener más profesoras dentro de la facultad seguimos también como tratando de proponer cambios en los pensmos de algunas de las clases para que no sea completamente literatura llena de hombres sino literatura de trabajos que son muy buenos también realizados por mujeres y sé que he hecho mucho énfasis en esto pero es que es realmente increíble como el imaginario que tienen las personas sobre la producción de trabajos por parte de economistas y lo que realmente hay o sea es un cambio abismal continuar con actividades así de como mucho más transgresoras nos encanta lo que lo que decía Sofía sobre la feria del Brasier y solo Cuco es fenomenal y ese tipo de actividades realmente tienen un impacto en las personas porque no es lo mismo lo que decía como que alguien vea un video vea una foto vea algo donde no interactúe al tener espacios donde se transgreda como en esa normalidad en la que viven las personas para que se den cuenta los problemas en los que realmente estamos muchas veces las personas que pertenecemos a espacios diversos o a colectivos distintos y nada esto de los role models me parece muy chévere como que si es verdad que tener panelistas mujeres profesoras haciendo grandes actividades alrededor de los espacios universitarios es muy bueno el reto que también tiene mía es tratar de sacarlo porque nos tenemos que salir de esa burbuja en la que estamos que es muy o sea interseccionalmente también es muy grave porque no solo es o sea como que no es solo el hombre sino es el hombre blanco privilegiado además porque la clase también juega un rol muy importante acá entonces ir haciendo todos esos cambios siento que es fundamental algo en lo que tiene que tratar de seguir haciendo énfasis en hacer un buen trabajo en las distintas divisiones que tiene su trabajo porque obviamente si todo el mundo se pone a hacer todo realmente no hay eficiencia entonces como tener muy claro cuáles son los roles de todo el comité pero también generar una unidad mucho más grande como colectivo para poder tener mucho mejor como desarrollo en lo que queremos hacer otra cosa muy importante que en MIA hemos reflexionado sobre el rol del grupo es también pensar en cuál es nuestro alcance y a qué tipo de problemas le debemos qué tipo de problemas debemos atacar priorizar violencias de género o priorizar que aumente la tasa de mujeres que participen en economía entonces eso son como tensiones activas que tenemos tendemos a priorizar la última porque nos vemos mucho más como una organización institucional entonces eso son tensiones de decir qué problemas a futuro podemos pueden estar a nuestro alcance y cuáles no sabiendo que eso también genera muchos problemas al mismo tiempo es tratar de tener vínculos con otras colectivas estamos trabajando por ejemplo con colectivas de Estados Unidos y tratar de compartir diferentes visiones de qué es ser feminista en Colombia y qué es lo que significa ser feminista en Estados Unidos son retos muy distintos y retos que aunque la disciplina tiene retos similares el contexto también moldea muchísimo cuáles son los tópicos a tomar por ejemplo en Estados Unidos con la colectiva que estamos trabajando mencionan mucho el tema de la economía del hogar mientras el tema de desigualdad y pobreza es mucho más fervente en Colombia entonces estos son pequeños como avances a futuro de lo que estamos haciendo